Hola afición lagunera, sean bienvenidos a este nuevo video, antes de comenzar te invito a que te suscribas y te olvides en activar la campanita para no perderte en uno de nuestros videos. Noticia de último momento, Diego Valdés arribó a la Ciudad de México para firmar contrato con las Águilas, hasta luego Guerrero. Diego Valdés, ahora ex centrocampista del Santos Laguna, llegó a la Ciudad de México en las primeras horas del día para presentarse con el América y poder firmar su contrato. A lo largo del día el futbolista estaría realizando sus exámenes médicos pertinentes para poder cerrar el fichaje, así lo compartió el medio TUDN. El pase del jugador costó a las Águilas 12 millones de dólares, según el diario chileno La Tercera, dejando a lo largo el interés que tenía Rayados y Cruz Azul sobre sus servicios. Por ser el último día de labores en Coapa, el chile no llegó de emergencia, ya que su papeleo deberá de quedar a más tardar el día de hoy.